Con la presencia de por lo menos 80 diputados, el Congreso de la República celebró la sesión solemne por el 194 aniversario de la independencia patria, acto en el cual participaron funcionarios de todos los poderes del Estado. En su discurso, el jefe del Ejecutivo, Alejandro Maldonado Aguirre, refirió. Señoras y señores diputados, como Presidente de la República, cargo que este Congreso me discernió en representación del pueblo, quiero ofrecer nuestra mejor voluntad en ese compromiso político de coherencia que todos tenemos con Guatemala. La Corte Suprema de Justicia saluda hoy al pueblo de la República de Guatemala, que es nuestra razón de ser y nuestro soberano, afirmando que toda propiedad, que nuestra labor se ha desarrollado únicamente bajo la majestad y el imperio de la ley. Por su parte, el Presidente del Legislativo, Luis Rabé, llamó a la reflexión a todos los sectores a seis años de conmemorarse el Bicentenario de la Nación. Sin duda alguna, esta coyuntura inédita nos da la pauta para detenernos a pensar en el rol que nos corresponde como legítimos representantes que por delegación nos confirió el pueblo de Guatemala. Asimismo, señaló que debe darse un diálogo franco para fortalecer la institucionalidad y que no solo se debe exaltar a los individuos, sino que a la patria. Para DCATV, informó Carlos Alonso.